Durante el mes de diciembre solemos organizar todo lo relativo a las fiestas navideñas, hacer una lista de regalos, organizar o asistir a celebraciones con nuestros compañeros o amigos, definir el lugar donde pasaremos la noche buena y el menú que se servirá en la cena de Navidad. Pero algo que se ha vuelto una traición es preparar o adquirir dulces para regalar a aquellos más cercanos durante esta época. Sandra Quesada, quien viene de una familia dedicada a la creación de dulces tradicionales, explicó que un dulce de leche con elementos e ingredientes de la región puede convertirse en el regalo perfecto. Sí, pues yo creo que sí es una excelente idea del regalo porque es algo universal, a todo mundo le queda muy bien un dulce y es algo que puedes compartir o seguir regalando más adelante. Dulces de leche, de guayaba, nueces, vinos y conservas son solo algunos de los elementos que comerciantes de la región sureste de Coahuila ofertan, dando a las personas otra opción de regalo inigualable. Informó para Enlace 13, Ariadna Esquivel.